¡Uy, mermen! ¡Ay, linda! Vamos a comer el pollito, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Este es! ¡Ay! ¡Pollito! ¡Más pollito! ¡Mira qué montón hay! Le puede echar masa. Y cuando le eche masa, le van a agrupar poquitos. Oye, hay masa, linda. Ajá. Mira que van a ver el mango. ¿El qué? Mango. ¡Oh, este es el... así se nos va a ver el árbol! Ya nos van a ver cuando estén grandes. ¡Dios santo! Este es un palo de mango. ¡Qué belleza! ¿Dónde está el mango? No hay, ¿no? No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. Se agarró uno, no me mueve. No. Pero ya le van a echar más. Mira, esta se quiere bajar, ¿eh? Mira. Mira. Mira, esta se está llamando. Mira. 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 Mira, ahí, mira. Apoyito. Mira, ahí, ahí, ahí. Vaya viene, miren. Ay, ay, ay. Me imagino que ya se sienta aliviada cuando llega aquí. Ay, Dios mío, Berto. Yo me siento que vengo aquí, olvídese. No creo que no se quiera venir. No, yo no. Yo tampoco. A los meses me toca viajar, pero ahorita va a ir el estadía más grande. ¿Ahora? ¿Ahorita que viene? Sí, yo solo venía por 15, 30 horas. Sí, porque es carnal de aquí, ya nos hablábamos de la señora, la vi, ya vamos a estar ligada a la señora. Bueno, pero no... Ellos ya tienen que ser. Ajá. Y vos decían, no, no, no te queremos. La señora para qué, pero creíamos que era que se llegaba bastante bien. No. Y lo que no se lo decía, no, pero la adolescencia, no me la voy para allá. ¿Coso de maíz? No, yo digo que lo natural es contigo allí. No, ¿sabes con la cabuna? Mira qué bonito. No, pero no hay problema. No hay problema. Oh, ya está ella allí. ¡Wow! Ahí tienen sus huevitos. Bueno, ellos son bramas. de gallina en brama y metió a una familia acá, una mujer que me decía que el coyote, que el gavilán, que todos desaparecieron un poquito de gallina, yo llegué a tener como 100 animales y ahora casi no hay, no mira para donde agarran todas, pero aquí no me las come el gavilán y ahora gavilán dejó patudos en las patas me imagino que han de poner así algunas escondidas por ahí en los montes si, si ponen, entonces, dale unos besitos es que son de raza, pero quiero echar de las otras gallinas que han quedado con el gallo, quiero echar de esos huevos, ya tengo una echada no es que ella lo quiere agarrar no, es muy grosera agrazado así ajá, cuando ande, que ya tiene 9 meses un besito, ve si que eso ve es que ese colote no me gusta porque me dije gordo 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 hay gallinas ajá, pero son gallinas chinas también, hay unas blancas si, tengo las quinitas si, yo tengo aquí de todos los libros, ando las quinitas tengo eso, ve si, ya le vi, tiene huevitos también si tengo esos esa quinea ajá, pero que cantan, verdad hay, ojalá que empuye, pero si tengo una gancochada una gancochada que 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 mira, anda otro grupo de gallinas y cada gallina tiene su grupo de con su ajá, ajá santo, que grande ni sabe cuántas tiene ajá, ajá el ganso el ganso se tarda más en torta ay ay, mira las vacas ¿qué? esta vaca se parece al toro esta vaca se parece al toro hola cositas hola 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 ¿Dónde está el ternerito? Este de ayer nació. Oh, está en el veterinario. O sea que está cuidando a la que está echada. Está cuidando a los hijos y el papá está cuidando a la mamá. Es como 10 huevos. Viene de una montaña y cuando se me regalzan los tanques, yo tengo 3 tanques de agua. Entonces cuando me regalzan los tanques, abro la llave para que caiga agua. Para que se llene. ¿Y los pescados y tortugas? Mira, ahí hay una tortuga. Hay un montón de tortugas. No, eso es un cocodrilo. Allá ve, allá ve. Miren, un tiempo siempre a palitos llevas el más alto. Es que yo soy nueva aquí. Y eso le va a dar más vida a la quebradita porque los palos no dejan que se seque muy rápido. Exacto. Miren qué belleza. Me encanta comer a la tía. Así quiero estar yo. Como una reina total. Miren, un poco más. Estamos siguiendo el agua. Hoy, por favor. Hoy estamos bajando un poquito más. Dos meses. O sea, ¿cuándo viene? Solo una semana. Dince días. Ya se va. No va, ya tiene maria. Ah, ¿y va a vener maria? Sí. Ajá. Que se traigan amarillas y el sol no. Ya se la llevan, vamos. Sí. Vaya. Vamos. No, yo aquí me vengo, es que se está desestresado. Y ahora cuando llueve, es que bonito ahorita, que viene yo. Miren los sacaneos. Yo creo que me voy a dejar bien y me voy a ir en la llave. Miren cómo me voy allá. Y ya lo voy a dar para ti. ¡No! Se lo arreglamos. Me voy a ir a recoger el granado y meterlo y sacarlo. Eso no es todo lo que me estaba haciendo. Ay, me voy bien. Y las plantitas, las que te requieren de abajo. Ya ahorita yo no estoy recuperando. Ya está una perfección. ¿Eso es? Claro, como te amo. Este está lleno, miren. ¡Uy! ¿Qué es eso? Los cacos. Esto se daba más por el lado del pelo. Este palo es bien dulcito, el recetado es bien dulcito. Mi amor. No encuentro una. Ahí está. Ahí están bajitos, miren. Miren. Miren qué. Ay, miren cómo... ¡Ay, miren! 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 No sé cuántos palitos han nacido, Miriam. Miren, un montón. Esos son todos los palitos de los cacos. Un montón de palitos. Creía que iba a ser más... Como... La manzana esa, la... La manzana rosada. Pero estos son más dulcitos que estos. ¡Mmm! Hay unos más dulcitos que estos. Estos son más dulcitos. Puro el cream se dice. Sí. Sí. Se ve raro. Sí. Nosotros los agarramos a Jenny. ¿Usted cómo le dice a esta fruta? Yo no sé el nombre. Solo usted que se las come. Pero... Yo lo sé que están indistintas. Yo lo sé que me las como. Sí. Yo lo sé que me dijeron que estoy a comer. Mmm. ¿Le diste salina? Ajá. Está allá en la casa. Allí en la... Sí. Tiene uno, pero no lo quiero. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. Sí.